Música Hola, buen día, mi nombre es Marta Esparza Ramírez, soy jefa del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Música Esta decimosexta Feria del Libro Universitario tiene su historia. Comenzó primero como una sede para exponer los libros de la red al texto, es decir, solo textos universitarios, pero con el tiempo ha venido creciendo. En esta edición de Feria del Libro Universitario tenemos 17 expositores en 50 stands y más de 100 sellos editoriales. Música Quiero destacar uno de los eventos que es la presencia de Christian Dubergere, él es un historiador francés que está radicando en México y que en su libro, en su último libro, Crónica de la Eternidad, ahí lanza un paradigma que está cimbrando los ámbitos de los historiadores, al menos en México ha pegado muy fuerte. Bueno, pues él va a estar con nosotros para hablar de Viva Voz, de su libro, el día de mañana, jueves, a las 7 de la tarde, en el edificio 222 Planta Baja. Los esperamos ahí. Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Castañeda. Soy encargado de la librería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y soy parte del equipo organizador de esta, decimosexta Feria del Libro Universitario. En esta Feria del Libro no solamente estamos haciendo presentaciones de libros, también estamos procurando hacer algunos eventos culturales que sean de interés para toda la gente y para todas las edades, también para todos los gustos. El día de ayer tuvimos, por ejemplo, algo de hip hop con la República del Funk. Vamos a tener también algunas apariciones por ahí de dos bandas de jazz de diferentes estilos. Está el sábado la Pingos Orquesta que está presentando su primer disco y está por ahí la banda Just Do It. También hemos tenido presentaciones de marionetas. El viernes por la mañana va a ser una de estas presentaciones para los niños y para los no tan niños. Pues es un espectáculo un poquito abierto y bastante divertido. El viernes estará la banda Los Exquisitos. También tendremos una cata de una degustación de café y entonces se trata de hacer eventos de distintas maneras. Por ahí traemos este programa también de fomento a la lectura. Este libro lo estamos obsequiando a los maestros de la universidad para que, con la intención de que lean un cuento cortito antes de dar sus clases, la idea es que lean 15 minutos antes de comenzar su clase y bueno, vamos a comenzar con este programa también como parte de la Feria del Libro. Comenzamos las actividades de esta feria el día de ayer, hoy continuamos, tuvimos la presencia del señor rector de las autoridades y estaremos hasta el próximo domingo 12, que es cuando coincidimos con la Feria Universitaria, es un evento donde toda la universidad se abre al público en general, es una fiesta realmente de los universitarios con su comunidad que es Aguascalientes, aquí los esperamos.